Última hora, la conductora de ventaneando, Patti Chapoy, obtuvo una suspensión provisional contra una eventual orden de aprehensión girada en su contra. Voy a dar lectura de este comunicado que estamos emitiendo en relación a la denuncia que presentó Gloria Trevi en contra de Televisión Azteca y Patti Chapoy. El problema fue que me quisieron volver a atacar. Hacer un rumor sobre una supuesta orden de aprehensión o arresto en contra de Patti Chapoy. ¿Qué manera de gastar en abogados en vez de ir allá al tribunal al juzgado? ¿Volveremos a defender la libertad de expresión? ¿Irá tras las rejas Patti Chapoy? ¿Está solicitada por la justicia norteamericana? ¿Es esto mera justicia para callarle la boca a la Chapoy? Amigos, esto se va a poner bien feo. Ya le cayó la justicia a Patti Chapoy, que fue lo que hizo, que va a tener que pagar, ahora sí se va a poner muy bueno porque a ver, todos sabemos que Gloria Trevi estuvo involucrada en este drama desde hace muchos años, y estuvo también tras las rejas. La Chapoy estaba muy protegida por por televisión azteca y pues, iban así como aplazando la cosa, pero ahora sí le llegaron las malas noticias, resulta amigos que el pasado 5 de abril, la Suprema Corte de Texas, resolvió que televisión azteca sí se debe presentar en un juicio en Estados Unidos, por los contenidos que ha hecho en contra de Gloria Trevi. Miren amigos como les digo, la Chapoy no cuida su boca, y obviamente, siempre ha tenido el respaldo de la empresa, pero yo no sé hasta qué punto ahora la van a poder seguir respaldando, porque obviamente esta querella legal, está dirigida a televisión azteca, o sea, no es a Chapoy, pero ella es la responsable. Yo siendo la dueña de la empresa, diría, oigan, esta señora ya me metió en muchos pleitos, y es que por muchos años pues se dejó pasar. Amigos como que como que no importaba tanto lo que los medios de comunicación decían en contra de los artistas, ahora pues después de tantos años pues ahora sí ya va. Resulta amigos, que ellos, o sea, Gloria Trevi y sus abogados, habían abierto un caso con este expediente en la Suprema Corte de Texas, debido a los reportajes y comentarios que hacía la Chapoy, y escuchen esto, ella había supuestamente señalado al menor, o sea, al hijo de Gloria Trevi, de ser un ilegítimo, y de ejercer agravio vicario, esto es cuando se ve afectado el bienestar de los hijos, con la intención de menoscabar a la madre, entonces en ese momento, a la conductora C. Le hizo muy chistoso hablar de este tema. Y bueno amigos, ahora sí procedió legalmente. Y ustedes dirán, porque en Estados Unidos, bueno, lo que dicen los abogados, es que la imagen de Gloria Trevi, al ser ella americana, también pues afecta estos comentarios, influyendo en la carrera y la persona de Gloria Trevi, y le han cerrado muchísimas puertas, entonces esto es lo que están reclamando, la manera en la que ellos se han expresado tanto de Gloria como de su hijo. Entonces en su momento, cuando demandan a Televisión Azteca, dicen, no pueden llevar este juicio a otro país, nosotros tenemos cobertura en México, y en este caso, Estados Unidos dijo, no señores, los abogados alegaron que Televisión Azteca sí se ve en ciudades como McAllen, Texas, en donde la reputación de Gloria Trevi es conocida y está siendo afectada con este tipo de difamaciones. Entonces, el 5 de abril se resolvió que si van a tener que enfrentarse en juicio en Estados Unidos, Texas. Amigos no sé qué opinan ustedes acerca de este tema, pero a mí me parece que le van a dar una bajadita de humo a Patty Chapoy, porque no es la primera vez que ella se mete en líos por andar hablando mal de otra gente, incluso de sus mismos compañeros, pero ahora si le van a dar un calladón de boca, una regañada, y a lo mejor pues, hasta dinero va a tener que perder, porque le van a tener que descontar, ¿no creen ustedes? ¿Televisión Azteca dejará sola a la conductora de Ventaneando? Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.